Música Que triste se quedó el barrio Ya no hay timba ni bembé Porque dicen que es mangarro Al hijo de Chambelé Bendito Unos dicen que a la una Y otros dicen que a las tres También cayó en la jugada Música El que alegraba el bembé Pobrecito ya no hay timba ni bembé Pobre, pobre de negro Mercedes Pues ya no tiene bembé, no tiene bembé Pobrecito ya no hay timba ni bembé Todo, todo, todo que ya gritaba En la esquina de la 123 Pobrecito ya no hay timba ni bembé Ay, ya no hay timba, ya no hay bembé Caballero, mire, lo sabe usted Pobrecito ya no hay timba ni bembé Ay, esperanza que le gritaba Oye, mira el hijo de Chambelé Pobrecito ya no hay timba ni bembé 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 A ver si aquí hay un pie, caballero Pobrecito, ya no hay tipa ni, ven, ven Que lo mangaron, yo se lo digo En el esquí de la 123 Pobrecito, ya no hay tipa ni, ven, ven Hay el barrio solo que se quedó Porque la Jara vino y se lo llevó Pobrecito, ya no hay tipa ni, ven, ven Ven, 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 vamos a ver Avísale, mira que hay chambeles Pobrecito, ya no hay tipa ni, ven, ven